¡Fuego en el 23! ¡Fuego en el 23! Ni nada bajo yo, ni nada bajo yo no ni nada Pero que no era otro caso ni nada ¡Fuego en el 23! ¡Fuego en el 23! ¡Ay, moranga! ¡En la tierra se secó moranga! ¡Ay, moranga! ¡La gente no llegó moranga! ¡Ay, moranga! ¡Ay, moranga! ¡La gente no llegó la tierra se secó moranga! ¡Ay, moranga! ¡Lierda! ¡Derrito el abamónado! ¡Ele contra danza! ¡Volanda! 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 ¡Ay, moranga! ¡Como bailan mazucas! ¡A la mecanista de Orenda! ¡A la mecanista de Orenda!